Bueno, ahora estoy haciendo la comida. Como veréis, se me pegan las cosas, entonces tengo que despegarlas. Cojo agua, hierbo, y cuando ya veo que ya está, pues lo tiro a la batería. Porque ya no vale, este agua hay que tirarla. Como comprenderéis, no puedo aprovecharla. Ni para las macetas. Bueno, pues ahora la apago. Y ya está. Hoy he hecho una buena comida. ¡Gracias!